Cuba Información Bueno, continuamos con el programa, seguimos hablando de Venezuela, seguimos hablando del proceso político que se está llevando allí, y bueno, ya hemos estado hablando de las medidas que está implementando el presidente Maduro y que son pues muy importantes y que defienden a su pueblo, que es algo que llama mucho la atención, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo con las medidas tan drásticas que se están tomando en el Estado español, por ejemplo, que nos tienen a todos de una sola pieza, pues vamos a acercarnos a Venezuela, vamos a hablar de estas medidas implementadas por Nicolás Maduro en favor de su pueblo. Curiosamente son medidas en este caso, como decía el otro día, bueno, una persona que no te esperas que hable bien del proceso bolivariano, como el actor Antonio Banderas, decía, bueno, lo que hizo Chávez en su momento, realmente agarró el asunto, bueno, de la especulación y del gran poder de los mercados, implementó determinadas medidas gubernamentales de apoyo al sector público, incluso de nacionalización de empresas de intervención en la economía, y bueno, que es lo que hay que hacer, finalmente, si se quiere defender los derechos básicos de la ciudadanía. Este es el caso, estamos en medio de una importante lucha de clases, hay que decirlo, es un escenario clarísimo donde el gran capital venezolano juega sus cartas y en este caso trata no solamente de beneficiarse a corto plazo de su poder económico, sino además de conseguir, finalmente, que caiga la pieza del poder político, porque finalmente están jugando en el medio plazo a tumbar al gobierno bolivariano y todo su programa económico y social, que es un programa económico, indudablemente, de mayor intervención del Estado en la economía, todo esto pone muy incómodos a los grandes poderes y a lo que llaman los mercados, y bueno, y tiene un programa social amplio, que por ejemplo, ha triplicado el gasto social en todos estos años, que ha eliminado la pobreza extrema, que ha cumplido seis de las ocho metas del milenio fijadas por Naciones Unidas para el año 2015, es un país que, como ya bien se sabe, en el año 2005 abole el analfabetismo, es decir, elimina el analfabetismo, segunda nación en América Latina que lo consigue después de Cuba y previamente a Bolivia, estamos hablando de un país que reduce a la mitad el desempleo, estamos hablando de un país que es el que más ha avanzado en la lucha contra el hambre, según las cifras y los informes de la FAO, pero que en estos momentos está en medio de una colosal guerra económica por parte, precisamente, de quienes oponen a que todos estos logros queden en papel mojado. Yo quería, me disculpa, compañera Yolanda, pues es que estaba viendo que, como bien planteó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, y cito textualmente, que con la ley habilitante se está cumpliendo una orden del comandante supremo Hugo Chávez y dice, soy testigo de algo que nunca he dicho, el 22 de febrero estuvimos con Chávez cinco horas, el comandante Chávez nos alertó sobre la guerra económica y dijo que aprueben todas las leyes necesarias para torcerles el pescueso a los especuladores, afirmó Diosdado Cabello. Evidentemente, esto es un momento crucial. Tú señalabas, José, los programas, o sea, dinamitar o hacer retrotraer o destrozar, digamos, con un cambio político, lógicamente no son los programas sociales, sino la proyección internacional de Venezuela, la proyección regional de Venezuela, el peso específico importantísimo que tiene Venezuela en todo ello, y también las alianzas estratégicas que tiene establecida la República Bolivariana con países como China y como Rusia. Eso es algo que no se puede perder de vista y, desde luego, esta derecha parasitaria que sirve a los intereses de Estados Unidos, pues está jugando el papel que le ordena el amo del norte. Sí, la verdad es que Chávez, con esa capacidad de estrategia que tenía y aquella capacidad visionaria, pudo vislumbrar desde mucho tiempo antes toda esta situación que se iba a presentar. Yo la verdad es que debíamos haber tomado todas estas medidas mucho antes, en mi opinión. Se ha ido enquistando una situación de usura y de especulación permanente. Esto no es nuevo. Ya desde hace años atrás, yo iba a Venezuela de vacaciones y me sorprendía la barbaridad de los precios que había comparado con otros países. Y, claro, ahora se está haciendo de una manera muy sistemática, muy organizada, muy bien orquestada, de manera tal de dar la sensación de una economía en declive, en derribo, en situación crítica y generar en las personas la desesperación y la angustia. Afortunadamente, como decía antes, pues eso no se ha venido dando, todo lo contrario. La gente está respaldando de manera muy amplia al presidente de la República y yo creo que una vez más los Estados Unidos se van a quedar con las ganas de ver derrocado un gobierno constitucional de Venezuela, un gobierno revolucionario. Yo creo que una vez más la conciencia ciudadana, la participación popular, que se está demostrando en este momento que esa prédica de la participación popular no era un simple eslogan ni una simple manera de llegar al gobierno, sino que efectivamente está dando el resultado que tenía que dar. La gente se ha abocado no a perseguir, sino a señalar a aquellos gobiernos, aquellos comercios que están manejando usura. Es más, muchos de los sitios que han encontrado con acaparamiento de artículos, de comidas o de alimentos o de electrodomésticos o de textiles, muchísimos de ellos lo han encontrado gracias a la participación ciudadana y a la Contraloría Social. Eso ha permitido que haya una absoluta articulación entre pueblo y gobierno una vez más para dar al traste con las pretensiones de la burguesía. Yo honestamente creo que esta ley habilitante va a permitirle al gobierno no solo enfrentar, sino ganar la lucha contra la guerra económica. Los pasos que se han dado han sido súper eficaces. La gente se ha percatado, porque muchas veces la gente, esa cuestión de que va a la tienda y ve, ¡Conchale! Pero esto sí está caro, caramba. Pero mira, ayer costaba 200, porque el mes pasado, porque este mes me lo está vendiendo 300, pero no iba más allá. Y como el poder adquisitivo del venezolano efectivamente ha crecido bastante y han tenido mucha capacidad en este momento y en este mes precisamente, que cobran las utilidades, que cobran los aguinaldos, entonces la gente se veía como sometido a la dictadura del mercado y del acaparamiento y de la especulación. Y esta actitud, esta respuesta tan contundente del gobierno les ha motivado a enfrentarlos de una manera pacífica, civilizada, auténticamente decente y responsable, impidiendo que les cobren los precios bárbaros que estaban cobrando y que obtengan las ganancias excesivas que estaban teniendo. Sin embargo, ahí no queda el problema. Yo siempre digo, con respecto a eso, cuando veo una noticia de que una empresa, 1.200%, la General Motors, la General Motors la acaban de multar con una multa insignificante para la General Motors. 500.000 bolívares para la General Motors no representa ni un, bueno, yo creo que ni un mes de sueldo de uno de sus empleados de menor rango. Y entonces, con la ley habilitante se va a permitir que este rango de sanciones se aumente, se mejore y sean realmente más eficaces y más efectivos. Porque esos 500.000 bolívares de multa ya se los ganó la General Motors en cuatro productos que les vendió con sobreprecio. Entonces, de allí, de allí, de verdad, que yo creo que vamos por el camino correcto, que vamos una vez más con la Constitución y las leyes en la mano a dar una respuesta legítima a quienes pretenden debilitar al gobierno y el fin ulterior que es derrocarlo. Curiosamente, en la Cuarta República, en los años 90, en los años previos a la, bueno, a la investidura de Chávez por primera vez, llegó a haber momentos en que la inflación subió al 80% y no dicen absolutamente nada. Todos estos medios y estos políticos de la derecha que ahora hablan de la inflación como, supuestamente, como un producto o como un resultado de la política económica del gobierno y no resultado de la especulación y del acaparamiento y de la usura, precisamente, de los poderes económicos, bueno, callan que en aquellos años en que ellos gobernaban, la inflación era altísima. Como callan, José, la circunstancia de que con una ley habilitante Teodoro Petkov presentó ante, o el gobierno de Caldera, pero con Teodoro Petkov, elaborador y responsable del Ministerio de Finanzas, presentó la famosa ley que acabó con las prestaciones de los venezolanos, de los trabajadores venezolanos, y que le cercenó prácticamente buena parte de sus derechos. Entonces, esa ley habilitante no, ya ellos se olvidaron de que existía y pretenden decir que Chávez inventó lo de la ley habilitante para gobernar por decreto para refrendar su autoritarismo. Cuando las leyes habilitantes de Venezuela, tú bien lo dijiste, desde Carlos Andrés Pérez, hubo necesidad de establecer un mecanismo de ley habilitante para algunas actividades que a veces no fueron precisamente en beneficio del pueblo, como sí se puede decir en este momento que todas las leyes que han salido del producto de la ley habilitante, todas, han sido para beneficiar al pueblo y a las mayorías, a las grandes mayorías, e inclusive a los de la burguesía parasitaria que se han beneficiado ampliamente de muchísimas de esas leyes. Curiosamente, hay que decir que las leyes precisamente responden a los intereses de clase que hay detrás, y efectivamente gobiernos anteriores implementaron leyes habilitantes para beneficio de unas clases sociales y este gobierno para beneficio de otras clases sociales que representan, desgraciadamente para ellos, por las mayorías del país. Así es.